Dejamos la Ciudad de México para poder llegar a un lugar lejano. Me contaron que hay mujeres que sacan a sus familias adelante en épocas de COVID-19. Para poder llegar al lugar, nos adentramos a las montañas del estado de Hidalgo. El camino se convirtió en terracería y después de cuatro horas y media de curvas, subidas y bajadas, por fin habíamos llegado. Estamos en la Sierra de Hidalgo, en el pueblo de San Pablo el Grande, porque hoy Central te acerca a nuestras artesanas mexicanas. ¿Me acompañan? Vamos a conocer este estilo de vida juntos. En esta ocasión, queremos destacar a las mujeres que se quedaron sin trabajo por el nuevo coronavirus, pero que utilizaron su habilidad para bordar, para crear cubrebocas artesanales. Y por supuesto, que Central puso manos a la obra. Primero, dibujamos en una tela la figura para después bordarla. Y aunque era mi primera vez, también le entramos al quite, porque aquí nadie se salva. Chicos, grandes, niños y niñas ayudan en el proceso. Una vez acabados los bordados, pasan al área de lavado, donde Arlette enjuaga y desinfecta muy bien la tela para después ponerla a secar. Lo hacen al aire libre. Una vez secos, Rosa los ensambla, poniéndoles una capa quirúrgica en medio para mayor protección. Este negocio, que empezó familiar, pero se volvió de una comunidad, ha sido todo un éxito. Tanto así, que a Itzayana ya le han pedido cubrebocas de temporada. Ahorita estamos empezando con lo que es septiembre. Después vamos a seguir con todos santos. Y próximamente, también para Navidad. Ya nos están pidiendo algunos para Navidad y ya se están haciendo. Solamente que ahorita no, todavía no tenemos la muestra. Son alrededor de cinco horas de trabajo para lograr el resultado final. Flor, como miles de mujeres mexicanas, ayuda a su comunidad a salir adelante demostrando que México se escribe con M de mujer. Para Central, Nuri Novelo. Síganos acompañando cada martes y jueves en esta nueva sección de Centro.